En el Palo Mayombe se trabaja con los muertos y en sus rituales de iniciación se invoca a los seres del más allá, para que se manifiesten frente a los seres vivos y den su aprobación al nuevo miembro del munanzo o casa de palo. Legos del Congo originario, el sintetismo se hace presente mezclando diversos símbolos con los rituales ancestrales provenientes del Congo africano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy en esa religión desde 1972. Ya se cree en todo. La fe, también la esperanza de solucionar problemas que uno tiene, que uno puede solucionar por sí mismo. Y luego se cree que hay una fuerza sobrenatural que puede ayudar al hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos en Cuba predomina la Viriyumba, el Santo Cristo del Buen Viaje. ¿Cuál es la que predomina más en Venezuela? Bueno, actualmente predomina la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. ¿En Venezuela? En Venezuela. Pero también se trabaja la regla chamalonga, está bastante difundida. ¿Con qué autorización ellos desentierran algo? ¿Por qué? Y de paso sacrifican animales. No lo veo bien. A veces uno va a un sitio a fondo del cementerio y siempre hay una tumba que le hace una seña o le toca o lo llaman a uno, estando uno solo. Y uno guía, uno se guía por esos ruidos que muchas personas no entienden. Sí, bueno, venimos casi todos al cementerio, cada cabeza de muertos, como se dice, para tener su propia boda bien armadita. Marina, ¿cómo te sientes tú en una orden religiosa como es el palo, donde la mujer está en un segundo plano? Porque tenemos entendido que el palo es una religión de hombres y son una religión de machistas, digámoslo así. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, te voy a decir que en términos generales yo me siento bien, porque detrás de todo gran hombre hay siempre una mujer, que es la que lo respalda, de una u otra forma, y entonces lo que es la religión viene a darse esto muy acentuadamente. ¿Cuál es el trabajo que realiza la mujer dentro de esta orden? Bueno, son muchos, son infinitos los trabajos que realiza la mujer como tal dentro de la orden. Más que todo cuando vienen a hacerse trabajos específicos para una mujer, o para lo que llaman fertilidad, uniones amorosas, y cuestiones por el estilo que estos vienen mayormente dados por la vía de la madre de Cholante. Y eso es la, la, tú estás rayada en el palo como Cholante Dengue, ¿dices tú? Sí, porque yo soy hija directa de ella, tanto en el palo también como en otras reglas. ¿Y igualmente tú consultas y haces trabajo como el Tata? Bueno, no puede decirse exactamente como el Tata, pero sí a su similitud. No, no puede decirse exactamente como el Tata, pero sí a su similitud. No, no puede decirse exactamente como el Tata, pero sí a su similitud. Mi casa de palo se llama Munanzo, en Bansa, Congo. En África, en el Congo, existe una ciudad donde se reúnen cada año todos los paleros para determinar el destino de ese año, lo que se va a hacer, como decir, como llaman, como la letra del año, se reúnen los paleros más sabios, los más viejos en este pueblo y se llama Embansa, Congo. Como ya todo lugar tiene nombre de Congo también. Entonces, yo le pregunté al muerto y se montaron muertos que determinaron que podía llamarse de esta manera mi casa, Munanzo, Embansa, Congo. ¿Qué tiempo llevas tú rayado ya como Tata? Bueno, como Tata ya llevo seis años como Tata. ¿Y como palero? Como palero ya nueve años, ya voy para diez años. ¿Qué te motivó a involucrarte en esta orden tan peligrosa para mucha gente diabólica? Bueno, en África se nace dentro de la religión. Aquí en la América, por regla general, uno ingresa o conoce la religión debido a las circunstancias. Yo después de una edad ya mayor fue que vine a conocer la religión porque yo era totalmente incrédulo de estas cosas. Pero como a mí me echaban tanta brujería y por cuestiones de que yo tenía un problema, yo soy muertero de nacimiento, pero yo no quería nada de esto. Pero yo vi sufriendo una serie de fenómenos paranormales, lo cual yo los atribuía a cuestiones mentales. Nunca, porque yo no creía en cuestiones de brujería ni nada de esto. Entonces tuve la oportunidad de ir donde un babalado por una regla del África y él me determinó que yo tenía una entidad oscura sumamente fuerte que me estaba llevando a la tumba. O sea, me estaba matando, yo me estaba enfermando, yo era más delgado, yo estaba vuelto a nada. Tenía instinto, vamos a decir, suicida, porque esa entidad me lo hacía que yo me sintiera de esa forma. Un muerto oscuro. Un muerto oscuro. Entonces el babalado me recomendó que me rayaran, que fuera donde un tata que me rayaran, para poderme desplazar esta entidad con otra entidad de luz, pues vamos a decir, más evolucionado. Un muerto oscuro. Un muerto oscuro. Como existen los paleros que se llaman los judíos o endoki, existen también los paleros que se llaman cristianos. El palero endoki esencialmente es malo, es un individuo que se dedica única y exclusivamente a causar problemas, se siente bien haciendo el daño. Ese es su trabajo, esa es su naturaleza humana. Invoca las entidades oscuras, el diablo, pues, para trabajar y hacer el daño. Los paleros cristianos llevan un camino moral del bien, pero en alguna circunstancia debe hacer el mal de acuerdo a los fines que persiguen. Irojín, ¿tú también estás rayado en el palo? Claro que sí. ¿Qué beneficios tienes tú después que te rayaron en el palo? Yo me sentí como, con más evolución y más, un poquito más de fuerza. Un poquito más de fuerza. Y en el colegio, ¿cómo vas en el colegio? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú sabes también hacer cosas? ¿Sabes hacer limpieza? ¿Sabes hacer algún tipo de brujería, como dicen por ahí? Claro que sí. ¿Pero brujería para bien o para mal? Para bueno y para mal. ¿También? Sí. ¿Y no te da miedo hacer esas cosas? No. ¿Para nada? Para nada. Javier, ¿qué me dices tú? ¿También estás rayado en el palo? Sí, yo me encuentro iniciado en la regla, soy ayudante de mi papá y contribuyo con las labores también. Con respecto a esta regla. Soy, también solicito aquí, me solicitan a mí para buscar los egües, las plantas, para poder realizarla en los bambas, con lo que se limpia la gente. ¿Cómo te sientes tú teniendo un padre tata, padre palero, con esa energía, con esa fuerza? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes protegido? Sí, primero que nada me siento orgulloso porque mi papá realiza una labor bastante buena, el que es ayudar a los demás y también me siento protegido porque, de cierta forma, él me ha dado bastante protección. El sometimiento del iniciado o ahijado a las normas de cualquier orden del palo se traduce en ciego acatamiento. Para ello, se apoya en la esperanza de que obtendrá a cambio el beneficio que busca, con lo cual se motiva la fe para adentrarse en un mundo desconocido. ¡Venga va a correr! 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 ¿De dónde consiguen los huesos y los cráneos humanos? Bueno, generalmente, algunas, tengo conocimiento que algunas reglas, los miembros tienen que ir a un cementerio, profanar una tumba, yo por reglas general no lo hago, porque qué sucede, en algunos cementerios están a la intemperie, vamos a decir, algunos restos, y entonces uno pregunta si quieren trabajar, este es un ritual que se hace, y entonces uno los toma, pues, realmente no está profanando, no está violentando, porque eso es violentar un recipiente, donde encuentran unos restos, yo por reglas general no lo hago, no lo necesito. Es decir, tu orden no requiere de que el futuro palero tenga que ir a profanar una tumba. En mi caso no lo es, porque yo tengo parte, ya las tengo, no necesito demandar a nadie a profanar tumbas, ni hacer ceremonias en el cementerio, porque, de todas formas, esto contrae muchos compromisos y mucha responsabilidad, y se juegan muchas cosas de por medio. Lógicamente, el palero tiene que estar en capacidad de mover ciertas cosas para que no suceda ningún imprevisto que pueda causar problemas. Más que todo, por curiosidad, he más o menos apreciado ciertas cositas que, una más que otra, me atrae. No me gustaría compenetrarme con lo que es la palería, porque de los pocos que conozco me parece que es horrible, me parece muy sanguinario, no sé. Yo no los practico, yo no soy creyente de ellos, pero tampoco tengo algo que me diga a mí que eso no se da. El mayor beneficio que he obtenido ha sido la salud. Teniendo salud, uno mueve todo lo demás. La parte económica viene después. He tenido mucha paz, mucha tranquilidad, y lo principal, mucho conocimiento que yo he recibido a través de la religión. Porque considero que yo soy una persona muy diferente, o los que somos paleros, nos salimos del grupo común de personas, que llegamos a tener conocimiento de lo oculto, que no todo el mundo lo tiene. Y eso es una satisfacción. ¿Por qué eres palero, y no santero, o babalauo? Primero y principal, porque por palo me fue marcado de que yo era muertero de nacimiento. Quiere decir que yo tengo cualidades para trabajar con los muertos y ayudar a la gente, aprender. Y porque por algunas circunstancias que he conversado con babalauos, me han determinado que yo, de palero, seré babalauo. La veneración a los ancestros, ¿Usted jura respetarlos y cumplir con ellos? Sí, lo juro. ¿Usted jura respetar a todos sus mayores, respetar estar en ganga, las yayas en ganga, su amor ganga y demás, en gayes? Sí, lo juro. ¿Usted jura ayudar a sus hermanos? Sí, lo juro. ¿Sabe que usted está a tiempo todavía de retirarse porque eso no tiene vuelta atrás? Le jura que el rayamiento sella con sangre ese juramento que está haciendo. Así que usted está a tiempo para seguir o retirarse. ¿Usted retira? No. ¿Usted debe seguir adelante? ¿Usted qué va a hacer cuando se raye y se apalera? ¿Va a hacer el mal? Si es necesario, sí. Hay un juramento. ¿Qué ocurre si la persona que entra dentro de esta orden quiere salirse? Y ya habiendo hecho esos juramentos, ¿qué puede ocurrir a esa persona? Bueno, la persona antes de iniciarse ya se le ha hablado claramente en qué es lo que se está metiendo, en qué paso está dando, cuáles son las responsabilidades, qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando la persona jura, un juramento entre humanos muchas veces se rompe, pero un juramento de un vivo con un muerto no se rompe, eso queda vigente. Esa sangre que se despide del cuerpo, que sale del cuerpo, ¿a quién se le da ese conocimiento? Cuando se raya la persona. Ese conocimiento se le da a la ganga, que es el fundamento principal, y también al muerto que están haciendo en ese momento. Es para que reconozca a la persona. Por la regla chamalonga, normalmente se empiezan, son firmas en el cuerpo, pueden ser una, dos o tres, y ahí se inició. Y a medida que va adquiriendo conocimiento y madurez dentro de la religión, se le van haciendo otros rayamientos paulatinos, y eso le van de evolución. Y en otras casas se raya de una vez completa. ¿Eres un varón? Sí, señor. ¿Por qué le han dado por ahí? Sí, señor. Hay personas que comienzan esto y al darse cuenta que es una orden bastante fuerte y bastante peligrosa, luego quieren deshacer todo. ¿Qué ocurre con esas personas que no le dan conocimiento al Tata, de que no quieren más ese fundamento y lo tiran al mar, por lo menos? ¿Qué ocurre con esa gente? Bueno, primero y principal, esos juramentos no se rompen. Nadie los puede romper. Ya hay un juramento que también implica sangre. Cuando hay un compromiso o un pacto de sangre, eso no lo rompe. ¿Qué sucede? Llega una persona que inicia y se decepcionó, no supo manejarlo, no le puso interés y fue y lo votó. Ese muerto seguirá siempre al lado de él. Y además va a tener perturbaciones, porque esa persona ya no tiene estabilidad ni firmeza en la tierra. En el palo mayombe, las normas son estrictas. El palero no puede romper su compromiso con los muertos de forma individual, ya que por principio es eterno. Se podría deshacer el pacto únicamente con la autorización del Tata y una vez que los enfumbes, den su aprobación. No. 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 No, no. ¡Gracias! 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 Yo entiendo de Palo que es una religión africana. Lo mismo sirve para el mal que para el bien. Conozco muy poca de ella, pero bueno, yo he asistido a fiestas, B&B, matanzas, rayamientos, y yo he podido lograr algo siempre para bien, nunca para mal. Me dice que me da licencia para S.A.R.A.G.? Ahí está. Dice que me ha licencia, me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago. Me dice, me dice, ¿cómo te llamas? María Quintana 19. ¡Suscríbete al canal! El palo realmente es una vertiente bastante interesante y bastante poco conocida. En torno a ella se ha desarrollado como una mística y hay cosas que se hablan, que se comentan, que yo pienso que son inciertas, porque dicho sea de paso hay muy poca información. El Padre Nuestro. Que estás en los cielos santificados en tu nombre, vengan a nuestro reino. Hágas el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Padre Nuestro es que cada día damos su gloria en toda nuestra vida, así como nosotros lo dirámos en nuestros hoyos. La regla de Palomonte, que es una vertiente religiosa que viene del Congo y Angola, es la relación del religioso, en este caso el palero, con el muerto o enfumbe, que habita, por así decirlo, en sus receptáculos, que son cazuelas de hierro o barro, con todos los elementos que vibran en la naturaleza. Las hierbas, los palos, las aguas, los metales, etc. Y se establece una relación en donde el palero le pide a su muerto o a su enfumbe, le da órdenes, le hace trabajos, y el muerto valiéndose del espíritu, de esas plantas, de esos palos, de esos elementos naturales que tiene consigo, es de lo que se vale para realizar las obras o los trabajos, etc. ¡Gracias! 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 Tu rama, para poder entregar, aunque sea una prenda, tiene que tener, tienen que ser yaya y tienen que ser tata. Tata, sí. Si no son tata o son yaya, no se le entrega ningún fundamento. No se le entrega ningún fundamento ninguno. Es el cumplimiento que me indica a mí, es mi fundamento, mis alabandas. Comí a Congo, comí a Saraguá Y cuando ganga está comiendo los mismos chusus Come ballena pozo, venga va a correr Y cuando ya son las sojas, venga va a correr Y cuando corre la tinturera, venga va a correr Y cuando para qué me llaman, venga va a correr Y cuando ya son las sojas, venga va a correr Y si en lo mismo zández, venga va a correr Y si en lo mismo tango, venga va a correr El tango va que me alumbra, venga va a correr Y cuando serie chicas, venga va a correr Las ceremonias de enterramiento tienen la finalidad de poner al practicante en contacto directo con la muerte. Ceremonias de este tipo pretenden en algunos casos engañar a la muerte y en otros hacer uso de las fuerzas sobrenaturales. Al entrar en una fosa cavada en la tierra, el palero accede al mundo del más allá y los muertos tienen la oportunidad de utilizarlo como vehículo para comunicarse con los vivos. La forma de llamar al muerto, ese muerto cuando lo llama, cuando le dan los gols, los ramazos, ese muerto, ¿de dónde viene ese muerto? Ese muerto, como se dice vulgarmente la palabra, viene de la nada. El muerto está en el aire, está en el vacío, está vagando. Entonces en el momento que Dios empieza a hacer esa evolución a esa yaya o a esa tata, ese muerto va a concentrarse en ella, deja de estar vagando en el mundo. ¿Tú no crees que de alguna manera los espíritus que vagan son espíritus que realmente no han evolucionado? De aquellas personas que han muerto en accidentes de tránsito, personas que se han suicidado, personas que han matado por alguna situación, un robo o esto. Esos espíritus que no han pagado esa evolución o esa misión en la tierra, ¿tú no crees que esos espíritus son los que están allí, los que se han posesionado y los que vivan en el bajo astral? Sí, esos espíritus vienen, como tú dices, en el bajo astral, pero en el momento que se posiciona la persona, esa yaya o esa tata viene a depurar ese espíritu para que pueda elevarse el día y mañana, pueda elevarse hacia el infinito. ¡Gracias! 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 ¿Tú no crees que los espíritus o esos muertos que se trabajan en el palo de alguna manera están encadenados? Es decir, ese espíritu está encadenado, cuando llega a la pierna del palo y de la prenda, está encadenado por una evolución del yaya o del tata que empieza a evolucionar con él, ese espíritu va despurando y va soltando todo ese encadenamiento de él. Pero de alguna forma nunca se libera, porque ¿qué pasa con un espíritu que tienes pegado a la tierra y no hay forma de liberar? Y si un espíritu no se libera, no puede evolucionar en otras dimensiones. Ese espíritu, como tú me dices, por ese espíritu viene un tiempo que ya se libera y se suelta, entonces se toma posición de otro espíritu para que siga esa tradición. Ah, significa que de alguna manera eso se libera y luego hay otro ritual donde se posesiona otro espíritu. Según la comprensión y según la enseñanza y según el avance de ese yaya o ese tata que tenga con ese fundamento. Hay otras órdenes que trabajan distinto, hay otras órdenes que no tienen espíritus oscuros en sus gangas, en sus zarabandas, sino mantienen espíritus de luz. Bueno, no, al momento en que se tiene gangas hay que tener un espíritu de gangas oscuros que se llama el perro, porque hay que cadenarlo, hay que doblegarlo para que obedezca a la yaya o al tata. Este perro va depurándose, va evolucionando esa persona con esa ganga, esa prenda, va depurando el espíritu, porque le va, como se dice obviamente, le va quitando esa carga, esa envoltura de maldad y de perdurumba que ese espíritu tenga arriba. El sacrificio que realizaste acá, después que se posicionaron, que ya los bajaste a tierra, se hizo un sacrificio de un pollo o de un gallo, ¿para qué el sacrificio? Pues es verdad, porque cuando se abre un hueco o una tumba hay que entregarle un cuerpo, como nunca se debe entregar el cuerpo del ser humano, se entrega el cuerpo de un animal para que sea ese hueco entera, sino esa persona después no tenga un cargo de conciencia arriba de esa persona, ni de sacar más las cosas, que pueda evolucionar correctamente todo como tiene que ser. ¿Por qué? Porque es centella, ves que sale un hueco o una tumba, es centella que es la que está dominando y tiene una situación, porque la dueña de la tumba es centella endoki, que es la dueña de toda la tumba. Con el mito de que los africanos cuando llegaron aquí, hacían sus sacramentos, sus sacrificios en base con seres humanos, cosas que eso le llamaba mucho la atención, el terror, debido a los trabajos de maleficio que se hacían sobre eso. El proceso que usaban ellos para el mar, podía durar 24 horas, 72 horas, el tiempo que ellos le daban. Música 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 O siete uñas. Siete uñas y siete estrellas es el diablo. Es el diablo. Y depende de que haces una fogata. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cuál es la finalidad de la fogata? Rendirle... Es el culto al diablo. Al diablo. ¿Para qué? ¿Qué tipo de evolución te va a dar el diablo? Tú haciendo eso. Porque al renderte el culto al diablo, él nos da a nosotros fuerza y me da mando y potencia en el plano de la tierra. Para cualquier cosa me han dado y vencer a mis enemigos y a la humanidad en el plano de la tierra. ¿Se implica que el diablo te da la energía y la fuerza de la tierra? Sí. Totalmente, totalmente. ¿Qué hacen tus aingados alrededor de la fogata? ¿Algún concurso? ¿Bailan? ¿Qué se realiza? Se realiza. Bailar al otro lado. Para darle con la de... Le diré a Mofuribale a él. Que todos los mayumueros en el plano de la tierra, todos sus tíos le están rindiendo a Mofuribale para que le den la poesía de ese movimiento. ¡Somos! 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 ¡Ven para qué! ¡Ven para qué! ¡Somos! 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 ¡Ven para qué! ¡Uno! Todos los ajejados de alguna manera tienen el deber de ceremoniar también al diablo. Sí, todo, porque todo es un ritmo que está dentro de la rama, de mañumbres. Y otra cosa que te iba a preguntar, si la gente cuando está comenzando a hacer ese tipo de ceremonias se limpian también, según lo que tú estás diciendo, que es pedirle ese culto al diablo, pero también tengo entendido que el fuego que va a ser el pie es activado. Es activa. Todo se limpia, y toda la mundicia que pueda haber en el plano de la tierra, que los seres humanos nos tiramos uno a otro, todo ese señor, lo vamos a llamarle, él nos quita todo eso y nos limpia de todas esas maldades, y nos deja depurar en el plano de la tierra. ¡Gracias! 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 Como en otros cultos primitivos, en el palo, los sacrificios de animales cumplen un rol fundamental dentro del ritualismo, ya que la sangre es concebida como un elemento purificador, pero se puede considerar un acto de purificación el sacrificio que se ofrece al diablo. ¡Gracias!